Estos son los 7 animales albinos mas sorprendentes del mundo Hola hermano menor panda como estas en el dia de hoy Antes de comenzar con este video te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazon Te recuerdo que tenemos un nuevo canal de la familia panda y este es de gameplays A peticion de muchos de ustedes como lo habian querido Subiremos GTA V y muchos otros juegos mas que ustedes deseen Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores subiremos nuestro primer video Sin nada mas que decir que comienza el show Número 7 el canguro albino El primer ejemplar y unico hasta ahora de canguro albino Nacio por alla lejanos en el año 2013 En un zoologico del pais de Alemania Esta presentaba todo su pelo de color blanco y los ojos de color rojo Y sorprendio definitivamente a todo el mundo Que asi fue como llamaron sigue a dia de hoy Viviendo en dicho zoologico Pero no hubiera sido posible si hubiera nacido en un entorno natural Ya que hubiera sido una presa facil para el resto de animales de la zona como las serpientes Como hemos podido observar el albinismo es una mutacion que no solo esta presente en los seres humanos Ya que el reino animal tampoco se libra de esta malformacion en las celulas Por cierto que lindo cangurito Número 6 el tigre albino Muchas personas estaban increiblemente anonadadas con imagenes de un tigre totalmente blanco Al igual que en el caso de un leon El tigre albino tambien suele ser confundido con el tigre de bengala Pero nada tiene que ver el uno con el otro Ya que el tigre albino tiene una composicion genetica totalmente distinta Aunque obviamente estos animales debido a esta malformacion congenita que llevan No pueden ser muy expuestos al sol Tienes que tener en cuenta que cualquiera de estos animales solo se van a ver en cautiverio por lo mismo Tienen que estar muy protegidos a la sombra y con unos cuidados totalmente especiales El tigre albino deberia de ser la cara de alguna portada No lo crees mi querido hermano menor para nada Número 5 el caracol albino Esta es una de las especies mas sorprendentes de la lista de los animales albinos Ya que es muy extraño encontrar un caracol albino En la actualidad solo se conoce un ejemplar que fue fotografiado en Nueva Zelanda por un grupo de excursionistas Y este luce la parte de la babosa totalmente blanca Todos sabemos que el color de estas son como beige, grisáceas y colores olivas por decirlo asi Se camuflan entre las ramas debido a este color tan opaco que llevan Pero llevarlo blanco parece como si hubiera sido una obra total del arte en photoshop No ha sido encontrada, no ha sido estudiada Fotografías si que han sido muy envidiadas El panda que trafique a rimas Número 4 un koala albino El koala es una de las especies del mundo animal mas entrañable y amorosa que conocemos en la actualidad Yo creo que después del pandita son los mas adorables Es muy complicado encontrar y reconocer a un koala albino Ya que entre las especies del koala existen una raza que el koala de pelo blanco tiene Hasta el dia de hoy se han encontrado algunas otras especies en australia y para diferenciarlo de los koalas blancas solo tendremos que mirarle la nariz La diferencia entre el koala del pelo blanco y el koala albino es que ese ultimo tiene la nariz del color rosado Así es, nunca había visto un animal con alguna parte de su cuerpo rosada Estos colores como neones al menos son un poco mas visibles ante serpientes o animales toxicos pero rosado Por dios Número 2 Pavo real albino El pavo real normal se caracteriza porque presenta colores azulados Verdes e incluso dorados Lo cual los hace una de las especies del mundo animal mas bellas Pero... En el caso del pavo real albino no tienen nada que mirarle Su plumaje luz de arriba va con blanco impoluto Como si un pavo real vestido de novia se tratara Esa es una de las cosas mas uniformes y bellas que tiene la naturaleza Podrían llamarse de fenomenos casi reales Y aunque el pavo real es muy divino en cualquier estilo de color que tenga La forma en la que tiene este es increíble Antes de pasear a la posición numero 1 tendremos unas posiciones honorificas de este top Vamos hacia el cuervo albino El cuervo se caracteriza porque es un animal cuyas plumas son de un color negro intenso y brillante Porque los encontramos con un cuervo albino es algo muy sorprendente El cuerpo albino es totalmente lo contrario al cuervo normal Presenta un plumaje blanco ya que tiene una falta de melanina en sus células Y este tiene una presencia que así fantasma El cuerpo es uno de los animales mas inteligentes que son conocidos del planeta Y encontrarlos en el color blanco fuera de lo que seria un carroñero Es totalmente majestuoso si creanme que si pandas También tenemos al gorila copito de nieve Es copito de nieve ha sido hasta la fecha el unico gorila albino del mundo del que se tenga noticia Aunque no es el unico primate era de la especie gorila occidental Los cazadores españoles de origen étnico fang que lo encontraron en la selva de Nico Lo llamaron Bueno el nombre lo tienes en pantalla en pocas palabras También tenemos a este cocodrilo albino De acuerdo con los expertos actualmente solo existen 12 cocodrilos de esta especie De modo que son muy raros Según informa un medio de comunicación británico Este cocodrilo blanco se llama Que significa nieve blanca Y ahora todos los cocodrilos albinos del mundo los tiene una fundación Un solo hijo de Alemania que se llama Witty Y es completamente blanco Ya lo puedes ver en fotografía Y vive actualmente en el parque Seregentí en Jovegan Y para finalizar el top tenemos Este hermoso erizo albino Estos animales son mas fotosensibles Y se queman con el sol con mas facilidad Y vas a ver las fotografías de este hermoso ericito Y bueno mi hermano menor panda No hay pandas en este top Porque todos los pandas son blancos también Y negros Entonces bueno entiendes Yo sigo tu hermano menor Dark Souls Espero que te haya encantado este video Sabes que si fue así me puede dar un asombroso me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en la próxima ocasión Y adiós El terror en la puerta de tu casa